El Día Mundial del Agua el 22 de marzo, los profesionales de las aguas subterráneas denominados hidrogeólogos e hidrogeólogas proponemos una serie de excursiones para dar a conocer este recurso y su importancia medioambiental y para el abastecimiento. Este año nos encontramos en el Parque Natural del Hondo para mostrar la relación entre las aguas subterráneas y los humedales. El Parque Natural del Hondo es un espacio de marjal resultante de la evolución natural del antiguo Sinus iliquitanus y de las transformaciones humanas realizadas a lo largo de la historia. Aquí podemos observar una vegetación vigorosa y una fauna muy bien diversificada entre las que destacan las aves por su abundancia y belleza. Está considerado el segundo humedal en importancia de la comunidad valenciana y forma parte de la lista Ramsar que incluye las zonas húmedas más importantes del planeta por su interés ecológico y por su interés para la conservación de la biodiversidad. Forma parte también de la red Natura 2000 que incluye los espacios naturales más importantes de la Unión Europea. Un acuífero es una roca o una formación rocosa que es capaz de almacenar y permitir la circulación del agua por su interior. En la zona húmeda del Hondo está relacionado con el acuífero denominado de la Vega Baja. Este acuífero es uno de los acuíferos más grandes de la provincia de Alicante que con una superficie de 700 kilómetros cuadrados pues se extiende desde la provincia de Murcia hasta el mar Mediterráneo. A pesar de su extensión y de las grandes reservas que tiene pues su aprovechamiento es modesto puesto que la calidad de sus aguas no es muy buena. El acuífero de la Vega Baja es un acuífero multicapa. Este tipo de acuíferos muestran una extrema complejidad. Consiste en una superposición de capas de distinta naturaleza permeable e impermeable en la vertical y en concreto en este acuífero estaríamos hablando de dos niveles permeables separados por 40 metros de arcilla que sería el tramo intermedio de naturaleza impermeable. La relación del acuífero de la Vega Baja con el Parque del Hondo se realiza fundamentalmente a través del acuífero superficial también conocido como acuífero libre y a través de la red de azarbes y acequias que surcan la superficie de la Vega Baja y de forma menor a través de las pequeñas charcas que están en relación con los humedales de este tipo. El balance en el acuífero de la Vega Baja puede establecerse por unas entradas de agua preferentemente por infiltración de parte de las aguas de lluvia así como por los retornos de riego. Las salidas se llevarían a cabo a través de los azarbes y los numerosos sondeos que se ubican sobre la superficie del acuífero. Como régimen de flujo general se tendría un sentido de circulación del agua del oeste al este es decir, desde Orihuela hasta el mar. Desde el punto de vista de la biodiversidad empezaría destacando el proyecto que ha venido realizando la Gineireta Valenciana aquí en la finca El Rincón y que ha supuesto la transformación de una zona que se encontraba previamente degradada hasta dar como resultado un conjunto de lagunas de indudable valor medioambiental para las especies del parque. Es un proyecto que ha sido posible gracias a la disponibilidad de recursos hídricos de origen subterráneo. El origen del agua que llega hasta las lagunas del Rincón lo tenemos en la cercana localidad de San Isidro en el paraje conocido como Los Cabezos. Desde ahí encontramos una serie de manantiales de aguas alobres urgentes asociados al acuífero de la Vega Baja que después van a llegar al parque conducidos a través de las conducciones de la comunidad de regantes de San Felipe Neri. Gracias a todo este proyecto ha sido posible o se ha favorecido la recuperación de especies por ejemplo como el calamón que se encontraba en Franco de Clive incluso especies en peligro de extinción como es el caso de la focha moruna. El caso más emblemático sería la cerceta pardilla que se encuentra en peligro crítico y que es ahora mismo el pato más amenazado de toda Europa. En definitiva, os animamos a que vengáis a conocer el Parque Natural El Hondo y las relaciones que existen entre su riqueza y las aguas subterráneas. También os animamos a que conozcáis el resto de rutas azules que os proponemos desde la Diputación Provincial de Alicante. Estas os permitirán recorrer la provincia y conocer la riqueza del patrimonio agua que tenemos en la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!